Triste y muy adolorido Se quedaron en el mundo Porque su mamá murió Dejando un dolor profundo Lo único que les quedó Son unas fotografías Y como la querían tanto Y como la querían tanto La recuerdan noche y día Mónica le dice a Chiul Hermano no sé qué hacer Las niñas son muy pequeñas Y papá no va a poder José se quedó pensando Con sus ojos muy abiertos Y que suelta el llanto fuerte Y que suelta el llanto fuerte También es de Luis Alberto Y no se agüiten primos Échenle ganas La verdad gracias a Dios Todititas las mañanas Por estar junto a sus hijas Con Marlene y con Mariana Y a Valente se despide Cantándoles algo triste A la gente de su pueblo A la gente de su pueblo A los Garcias Y a los Terriques Un saludo